Ok, entonces podríamos enfocarnos en solicitar el nombre Mientras que, primero Si el nombre no es válido, vuelve a solicitar el archivo El nombre para el archivo Entonces podríamos hacer aquí lo siguiente While True While True Desplazaré esto un momento a la derecha Agregamos indentación Listo, entonces esto lo dejaremos por fuera Por aquí puede ser Ok, está bien Bien, entonces Si el dato Que hay en nuevo nombre es None Es Null Entonces básicamente con ello estamos diciendo que no queremos renombrar el archivo Que básicamente cancelamos el proceso de renombrado Aquí básicamente ya es suficiente escribir La consulta de cuantos caracteres tiene la nueva cadena La nueva cadena que representa el nombre del archivo Ok, entonces Ok, entonces Listo Listo El Acá podríamos indicar El Nombre de archivo vacío Ok Aquí es nombre válido Aquí es nombre válido Listo Y básicamente este proceso finaliza Cuando el renombrado es satisfactorio Este break es para romper este ciclo while Es así como funciona Entonces Insiste En solicitar Un nombre válido Para el archivo De video Ok Ok Entonces Podríamos Cancelar esto Volver a ejecutar De aquí De este directorio Borraré Este archivo El de la prueba anterior Entonces Vayamos a OBS estudio Presionamos en el botón Start recording Grabamos máximo unos 10 segundos Con eso es suficiente Listo Aparece el diálogo Si presiono cancelar Sencillamente Ya No pasa nada Veamos a ver Debe dejar el nombre original del archivo Ahora mismo son las 10 11 Con 52 segundos Aproximadamente Listo Ese es un escenario Empezamos Otra grabación En esta oportunidad Escribiremos un nombre inválido Para el archivo Detenemos la grabación Aparece este diálogo Escribimos aquí por ejemplo Un asterisco ABC Observemos que En la terminal Se ha escrito El texto Nombre de archivo Inválido Ok Entonces Deja el nombre original Ok Entonces básicamente Si no es válido Muestra Este Este mensaje Cuando es satisfactorio Básicamente Renombra el archivo Y si todo sale bien Muestra el mensaje Archivo Renombrado Entonces Cuando no se podría renombrar El archivo Quizás Quizás Si coincide Con otro Nombre de archivo Que ahí Existe en esa misma carpeta Quedamos aquí Prueba Este va a ser un renombrado Satisfactorio Archivo renombrado Y si vamos a la carpeta Ahí está Un archivo de 942 kilobytes Aproximadamente En lugar de mostrar Print Mostremos Un mensaje De alerta Ok Entonces Tan 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 Cancelamos Este ejecución Limpiamos pantalla Listo Entonces Escribamos aquí Mostrar Mensaje De diálogo Esto puede Con Simple Dialogue Message Box Show Info Archivo Renombrado Sat Correctamente Y aquí Sería Simple Dialogue Show Error No Show Warning O show Warn Creo que es Advertencia Advertencia Acá sería Este es el título De la ventana Información En lugar de Este print Advertencia Nombre de archivo Inválido Ok Nombre de archivo Inválido Indiquemos como mensaje De commit Diálogos Visuales Para mensajes Adicionales Ok Entonces Abrimos la terminal Ejecutamos la aplicación Abrimos OBS Start recording Genial Entonces Unos pocos segundos Y Detenemos la grabación Indicaré un nombre De archivo Inválido Vaya Show Warn No existe A ver Vayamos a ChatGPT Donde está Por aquí Cuál es La solución Será Show Warning Indica Message Box Show Warning Ok Entonces Aquí hay que Trabajar Con Message Box Realicemos La importación Así 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 Y Básicamente Nos quedamos Con esta parte Sería Así Esta Es El Warning Aquí Indiquemos Como mensaje Mensaje De advertencia Con Message Box Ancelamos Esta Ejecución Lanzamos Nuevamente El script Start recording Esperemos Ahí unos Segundos Ok Vale Stop recording Aparece El Diálogo Le damos Aquí Un asterisco Y Se muestra Este mensaje De alerta Nombre De archivo Invalido Indiquemos Aquí Prueba Y Cuando Es Satisfactorio Dice Archivo Renombrado Correctamente Prueba Listo Perfecto Ok Tan 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 Que más Hacemos Cuando Se muestra El diálogo Que solicita La cadena Básicamente Lo que Obtenemos Es El nombre Completo La ruta Completa El full Path Entonces Hagamos la siguiente Pregunta Cómo Obtener Unicamente El nombre De archivo De una ruta Como esta Creo que por aquí Tengo un ejemplo Esta Ok Pegamos aquí Presionamos enter Para obtener Para obtener Listo Base Name Lo que nos Sirve Aquí Importamos OX Ok Y la ruta Es Básicamente Nombre Inicial Ejecutamos Nuevamente El script Previamente Un commit Que diga Mostrar Nombre De archivo En el diálogo De solicitud Ok Entonces Entonces Start recording Vamos a que Grabe unos pocos Segundos Stop recording Y ya Únicamente Al momento De solicitar El nombre Del archivo Muestra Muestra Es Únicamente El nombre Del archivo Como tal Ok Otra Prueba Listo Muestra Este diálogo Que dice Archivo Renombrado Correctamente Entonces Aquí Esta Muy bien Listo Entonces ¿Qué hacemos Ahora? Yo creo que Prácticamente Ya tenemos Listo El script Eso era todo Agreguemos aquí Documentación Clase Clase que gestiona Los eventos De creación De Renombrado De archivos Puede ser así Aquí también Agregamos Documentación Listo Estos son los parámetros Ok Ok Yo creo que así Ya queda bien Documentación Para El script Listo Genial ¿Verdad? Ha sido un proyecto Corto Pero bastante Digamos Sustancioso Diferentes Técnicas Uso de librerías Como por ejemplo Watchdog Esa sería Básicamente Es la única Librería Que utilizamos Para este proyecto Tan 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 Listo Dejaré hasta aquí Y continuaremos En el siguiente Video